En plena pandemia, el rojiblanco participó en la E-Liga MX, donde todos los aficionados conocieron el interior de su casa y vieron que la humildad no se había perdido en el nene. Además de ello, el futbolista de Chivas le había prometido a su madre que cuando debutara le iba a poner un puesto de comida. El cual se llama Tlacoyos Beltrán y se ubica en la calzada Norte 49, Ciudad Granja, en el municipio de Zapopan.